Si algo te gusta tienes que conseguirlo. Estreno en exclusiva. Pese a quien le pese. ¿A quién le importa? La ambición. Mi ambición no tiene límites. Voy a llegar a lo más alto. Tiene un nombre. Esto es solo comienzo. Tú pides y lo tienes. Rubí. Muy pronto estreno en Nova.